Buenas tardes, miren nada más, tú debes ser la famosa Mildred, tu familia me ha hablado mucho de ti, pequeña. ¿Qué hacen en esta parte del infierno? ¿Su trabajo se calmó un poco? Mildred, tiene suerte que no le pegue a las mujeres enfrente de sus padres. El jefe, ¿eh? Así que tú eres el que tiene el negocio de asesinato. Cuando eres bueno en algo, tienes que cobrar por hacerlo. Todo diablillo hace negocio por su cuenta, ¿eh? Eres impresionante, mi amigo. Sí, lo es, sí, claro. Supongo que lo es. Sobre todo con ese ricachón de sangre azul que te permite subir a la superficie, ¿verdad? Oh, es una historia larga y compleja. Resumiendo, sí. Pero no somos, ya sabes, no hacemos. ¿Cómo decirlo? Solo me la estoy cogiendo. Si te gustó el video, por favor, regálame un like y suscríbete al canal. Yo sé que esta no fue la voz de Blitzo porque no sabía cómo hacerla, pero al final de cuentas, salió otra que todo mundo ya conoce. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.